Si requieres editar el nombre de tu tienda y el enlace permanente, lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Ve a la sección de tiendas, listar. Selecciona la tienda que deseas editar. Da clic en el botón editar. Si deseas cambiar el título de la tienda, simplemente da clic en la caja de texto y realiza los ajustes necesarios. Cuando creaste tu tienda, le asignaste un nombre a tu enlace permanente. Este enlace lo puedes modificar si así lo requieres. Simplemente da clic en el enlace editar enlace permanente y se habilitará esta caja de texto. Realiza los cambios que sean necesarios. Recuerda que tendrás un nombre de dominio personalizado y único. Por lo tanto, no podrás utilizar uno que ya exista. Realiza el cambio en el nombre como lo desees. También tienes la sección de estado de la tienda. En esta sección, puedes activar o desactivar tu tienda. Simplemente dando clic en el check para desactivarla y ponerla en modo mantenimiento. Tu tienda no será visible si está en modo mantenimiento. Para volverla a activar, simplemente da clic en el check para que se ponga en verde. Esto significa que tu tienda está activa. No te olvides de una vez que realizaste tus cambios, dar clic en el botón guardar. En estos momentos, se han aplicado los cambios a tu tienda.